Dime dónde se había visto que yo iba a pegar un disco con Kikito el de los Argas Sígueme brechando que todavía te falta, te va a quedar ahí mi mito, ahí mi mito La guardo porque ahí viene la resaltad Dale un paneo, 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 dale un paneo Dale un paneo, brego donde encuentro un gancaneo, en brecheo la menor tiene un fogueo Dale un paneo, hasta freno o tu el pedo si te veo no es de bosca que te aviveroneo Dale un paneo, brego donde encuentro un hanganeo En brecheo, la menor tiene un fogueo Dale un paneo, te freno el torpedo si te veo No es de boca que te aviveroneo Dale un paneo, que yo sé que tú andas atrás de sonido A mí un bobo, llegame, a ti es fácil y sencillo Están haciendo lo mismo, yo tengo mi propio brillo Le echo uno a la loca después de los comequillos Se llenan si me engancho el guillo Pero cuando fluyo en una pista y es que brillo Dame banda, nada más, diosmelo a rodillo Tú, tú estás rotonda, enfermo de los bolsillos Ja, quieres que me alborote Si me desacato, rulo y me meto pa' el bloque Capeamos la vainilla, si en tú le da el toque Kiko con Herrera 9, un solo desorden, orden Ja, quieres que me alborote Si me desacato, rulo y me meto pa' el bloque Capeamos la vainilla, si en tú le da el toque Kiko con Herrera 9, un solo desorden Dale un paneo, dale un paneo Dale un paneo, dale un paneo Dale un paneo, dale un paneo Dale un paneo Por caerme atrás, te quedaste en pausa También te desculaste Ya pa' ti no hay pauta Antigua tu delivery, trabaja que te falta Pa' yo ponerte asunto, posicionate en la alta Tú no bajas panty, yo me robo tu chanty Hasta cinco torres, ya bebe de mi sonty La chiquita dos, tiene un culo que está cuti Tú haciendo paquete con esa botella en ti Manito, vea, si la tipa no me divarea La pongo que el de orina le duela Tú, ¿tá claro que conmigo no chispean? ¿Qué? Tú, ¿tá claro que conmigo no chispean? Dale un paneo, dale un paneo Ah, el caibaco, el de saoco Siento, siento, ah Kiko, el de lo alta Kikito, ¿tá claro? El caimán Errera 24 064, pa' que esté claro ¿Oíste? Fry, vamos a ponerlo a chispear Oye, jajaja Promo 809, el que pega lo digo Chris Phil, nos burlamos en esta vuelta Lula de Jesús Albert Cash